se le debe tener mucho mucho cariño y mucho respeto a la mujer y llegarles y darle un abrazo a la madre y decirle feliz cumpleaños mamá pero desgraciadamente hay hijos ingratos que así son y dejar de llorar y dejar de sufrir por hijos ingratos que no quieren venir mi cumpleaños pues imponerse uno como quien dice a estar solo porque muchas veces tienes una una familia muy grande y muy pocos se acuerdan de cumples años entonces somos egoísta el amor de madre nos hace egoístas nos hace terriblemente egoístas porque son la prioridad los hijos son la prioridad para uno es lo malo y uno no es la prioridad para los hijos precisamente hay muy poca gente que en realidad quiere cuidar a sus padres pues a veces que pasa de noche como decía mi papá hay veces que pues bueno tengo la gran dicha de tener hijos verdad eso sí gracias adiós que me dicen feliz cumpleaños mamá o que me llaman a veces que no pueden ni venir a darte un abrazo ahora con las redes sociales te dicen ni siquiera te hablan feliz día mamá cuando vivimos en el mismo pueblo vivimos en el mismo rancho vivimos en la misma ciudad y puedes tomar tu carro agarrar un Uber o un Lyft porque es lo que yo hago cuando yo quiero ir a algún lado entonces y decir y llegarles y darle un abrazo a la madre y decir feliz cumpleaños mamá pero no desgraciadamente hay hijos ingratos que así son entonces pues trata uno de pasarlos con los que estemos juntos este la vez que ahora este año que pasó yo me la pasé muy a gusto muy feliz con los que estuvieron yo le digo a dios gracias padre por dejarme llegar a esta edad gracias padre por traerme mi familia los que pudieron estar están y los que quisieron estar que estén bendícelos grandemente a todo aquel que viene a celebrar conmigo entonces es lo que podemos hacer y dejar de llorar y dejar de sufrir por hijos ingratos que no quieren venir simplemente celebrarlo uno con los pocos que haya y aunque hayas parido 20 hijos pero celebrarlo con los que estén mi cumpleaños pues imponerse uno como quien dice a estar solo porque muchas veces tienes una familia muy grande y muy pocos se acuerdan de cumples años eso 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 lo puede sentir cualquier persona que me esté escuchando ahorita porque desgraciadamente así sucede casi siempre que no que no ni siquiera para felicitar yo tengo la dicha de levantarme todos los días a las 7 de la mañana para mandarle felicitaciones a gente que ni conozco entonces hay gente muy agradecida que dice que gracias por acordarse de ellos y todo y eso se siente muy bonito cuando tienes un ser querido que se acuerda de ti y si es muy muy triste ahora debemos de aprender yo creo que ya estamos en un otro lado de la edad debemos de aprender que a lo mejor uno uno se muere solo porque solos vinimos al mundo y es lo que tenemos que entender porque muchas veces la gente tal vez por el trabajo por el por el interés del dinero por la por la mujer que la mujer no te deja o cualquier cosa de la de la familia ya ya no te permiten ver a tus padres entonces ya ya tiene uno que imponerse y hacerse la idea de que nos tenemos que cuidar porque si nos enfermamos los que nos vamos a morir somos nosotros y yo quiero tener una muerte sana una muerte de que vamos a morir vamos a morir pero una muerte más o menos decente y yo sé cómo es el mundo yo sé cómo son las personas cómo piensan muchos y lo que sí les digo es que ojalá que cuando llegan a viejos ustedes lleguen con mucha alegría y que tengan quien los atienda porque a muchos los dejan morir en la calle y en el asilo y esto es esto este recadito va precisamente para los haters que nos odian a la tercera edad que siempre le están echando a uno que retírate que ya no sirves yo creo que pobres papás y pobres mamás porque en la forma que tienen su pensamiento quiere decir que ustedes van a llegar a meter a sus papás en un asilo y los van a olvidar ese castigo les va a mandar Dios por andar juzgando a gente que no conoce pero sabes una cosa que que por ejemplo uno de padre no es gacho no es padre da todo el amor a los hijos es egoísta uno con los hijos quiere estar con los hijos todo el tiempo pero como yo le estaba diciendo a juan o si que todo nos vamos a ir para colorado que bueno si está bien le digo fíjate que yo fui tan egoísta con el amor de ustedes como madre fue muy egoísta le dije yo y nunca me fui a decir los voy a dejar en la noche bueno me voy a ir a ver a mi mamá me voy a pasarla ya con mis papás nunca nunca aquí me quedé con ustedes digo aquí me quedé y ustedes ya me voy a que todo dar le digo yo y yo hubiera podido haber hecho eso ahora ya no tengo a mi madre le digo ahora a quien voy a ir a ver si ya no está entonces somos egoísta el amor de madre nos hace egoístas nos hace terriblemente egoístas porque son la prioridad los hijos son la prioridad para uno el humano y uno no es la prioridad para los hijos precisamente hay muy poca gente que en realidad quiere cuidar a sus padres pero no somos la prioridad ya porque la prioridad siempre es la mujer y la propia familia entonces ya uno pasa a segundo lugar por eso es que te digo que debemos estar preparados tal vez para morir solos pero hay que tratar de como les digo hay que tratar de estar uno bien físicamente de salud de salud y todo para poder uno morir en paz porque yo creo que si ha de ser muy bonito morir que me acueste yo hoy en la noche y que tenga un sueño y en ese sueño muera que no voy a sentir ningún dolor eso debe ser una cosa una cosa muy bonita que no vayas a tener una enfermedad penosa que te haga mucho sufrir así es y si los hijos son así imagínate los nietos que ves que ves tú si tu padre es así yo no voy a ir a ver a mi abuelo yo no voy a ver a mi mamá ahora no ni voy a ir al cumpleaños de ellos tampoco ni voy a ir al día de las madres ni voy a ir eso lo ven los hijos de ellos entonces que dicen los nietos si el hijo te hace un violín imagínate los nietos son más ganas el nieto te hace dos siguen el ejemplo así es que significa la festividad del día de la madre para mí para mí muy triste ya porque cuando ya no la tienes es triste y cuando la tuviste no lo aprovechaste pero si trato de pasar con mis hijos de que mis hijos tengan a su madre de perder el día de las madres verdad y todo el tiempo también yo me podría ir a México hay veces que voy por ejemplo el 10 de mayo lo paso allá en donde en el panteón entonces me devuelvo para estar el domingo aquí que se celebra el día de las madres y no dejar a mis hijos huérfanos ni desmadrados le digo yo entonces pues tengo que compensarlo tengo que tratar de estar con mis hijos el tiempo posible y con las nietas que me quieran como una madre también entonces trato de estar aquí y pues ya lo único que te queda nomás es ir a darle y decirle a hola ma ya vine a la otra casita a la otra casita a la tumba ese es el día de las madres muy triste un día muy bonito un día que se debe festejar que se debe de respetar mucho porque no importa en qué forma se haya aportado una mujer con el hombre con lo que sea se debe siempre de respetar y se es de ella entonces es por eso que se le debe de tener mucho mucho cariño y mucho respeto a la mujer y si hicieron algo en contra de ellas hay que arrepentirse porque el mundo está difícil lo que hagas en contra de una mujer a ver costos aberrantes o algo el de arriba te está viendo ya crees que nadie ni 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 ni